No debí llamarte, no lo pude evitar Sabes que contigo no me puedo controlar Cuando nos juntamos todo puede explotar Yo soy tu caniche y tú eres mi fe fatal No sé qué pasa, estoy a tu poder Como un mal enficio que no puedo romper Me manipulas a tu voluntad Que yo de tus garras no puedo escapar Y aunque me duela de reconocerle En aquel lo más hondo yo siento placer Soy lo peor y esto acabará mal Yo soy tu caniche y tú eres mi fe fatal No debí llamarte, no lo pude evitar Sabes que contigo no me puedo controlar Cuando nos juntamos todo puede explotar Yo soy tu caniche y tú eres mi fe fatal Te gusta la fiesta y quemar la noche Yo prefiero un día en la tranquilidad Al final te sigo como un fantoche De par en par por toda la ciudad Cuando no te digo que me quiero ir Tu mundo se corre y va a hacer sufrir Pero mira, nene, esto se va a acabar Más allá de ese rollo de fe fatal No sé qué pasa, estoy a tu poder Como un mal enficio que no puedo romper Me manipulas a tu voluntad Que yo de tus garras no puedo escapar Y aunque me duela de reconocer En aquel lo más hondo yo siento placer Hay que acabar, nene, esto va mal Yo soy lo peor, pero tú eres fatal Ven, fatal Ven, fatal Ven, fatal Ven, fatal Ven, fatal Ven, fatal No debí amarte, no lo pude evitar Sabes que contigo no me puedo controlar Cuando nos juntamos todo puede explotar Yo soy tu caniche y tú eres mi fin fatal Eres mi fin fatal Fatal Eres mi fin fatal Fatal Eres mi fin fatal Yres mi fin fatal No debí amarte,action no me Pero también me toca Gracias.